El recorrido, partida en breve, aquí está la salida, adentro está Brogan, demostrando velocidad, también Cerbero, afuera va corriendo Dr. Tomás y adentro avanza, rompe Saragüey, ahí está tocando el comando, el 2 Cerbero, Brogan está segundo, en el tercero rompe Saragüey, después da Dr. Tomás, atrás busca camino con Gatuletion, allí con el emplor Garry, último queda Il Mulino, 800 metros, faltan de camino, Brogan va repitiendo, adentro a cabeza, tiene Cerbero, en el tercer puesto por el medio, va corriendo allí con Gatuletion, afuera Dr. Tomás, adentro está, rompe Saragüey, van entrando a los 525, Brogan a cabeza, tiene Cerbero, Dr. Tomás aparece en el tercero, en el cuarto está con Gatuletion, después se mueve, rompe Saragüey, entramos a los derechos, en la punta la defiende Brogan, allá viene Dr. Tomás, en el centro está Cerbero, Brogan y Dr. Tomás por fuera, Dr. Tomás aluminando la carrera ampliamente, en el segundo puesto, viene avanzando por fuera, con gratuletion contra Brogan, galopando la carrera Dr. Tomás, Brogan está en el segundo lugar, tercero se presenta Garry, gana Dr. Tomás, segundo Brogan, después Garry, atrás llega, rompe Saragüey, con gratuletion, Cerbero y último para el ejemplar El Molino.